Se ha quedado frío, Vincenzo, por dios. Esto va a ser ya ronda… Bueno, espérate, Miquin todavía la puede liar. Tienes pinta de ser de Paulaner, eh, Zenim, te lo digo. Me gusta bastante, no te voy a mentir. A ver, Miquin. La está jugando bien, eh. Como le da en dos unos para unos, todavía se la hace. This is a one on shoot situation. A ver, Wolffa le va a recorrer. Hombre, Wolffa no ha estado dando. Pistola en mano, eh. Uf, el siete, eh. Se está haciendo mucho calderío en corta. La hace, Miquin. Wolffa se va a subir. No le va a hacer check. ¡Ojo! No le va a mirar. ¡Ojo, Miquin! ¡Uy! Buscaba el tap con la última. ¡Qué puntada! Flash, cambia la uppe. ¡Buah, Moyer se acaba de perder el ángulo. La hace cuatro, muy acelerada. ¡Qué rondón de Miquin! ¡Uy, va, que le pega al Wallman! ¡Qué rondón de Miquin! ¡Uy, le da el losco! ¡Uy, con la Liguel ahora! ¡Madre mía! ¡Qué rondón de Miquin, por dios! Por favor, nervios de hacerlo, Miquin. ¡Dios mío, qué rondón! ¡Qué rondón de Miquin! Gente, ojito, equipo de Wolffa contra este team. Vamos a jugar ahora, eh. Atención que esto se viene, eh. Tenemos a Wolffa, tenemos a Shocking, tenemos a Mojord, Gerard Valentín y Paul Valentín, ¿vale? Wolffa, que ya sabemos cómo es. 16.000 horas jugadas, o sea... Otra cosa no, pero experiencia, experiencia tiene, eh. Cuidamos que estos están en otro level ya, eh. Aquí tenemos level 5, 6 de Faceship y cosas varias. ¡Vamos allá, vamos a por ello! ¡Saltamos! Uno tocao. Vale, dos tocaos a mitad. Otro tocao. Miqui pa'lante, cabrón. ¡Click derecho, Miqui! ¡Click derecho! ¡Vamooos! ¡Mierda, menos mal! ¡Nadie mía! ¡Qué bien lo hacemos! ¡Qué bien lo hacemos! Vamos, Miqui, te quiero ver fuerte ahí en B, eh. ¡Fuertísimo! ¡Fuera, soquí! ¡Rampa! ¡Me diébola! ¡Se cuela uno! ¡Puerto uno! ¡Otro rampa! ¡Rampa, palacio, rampa, palacio! ¡Otro rampa! ¡No puedo darle! ¡Nada vez! ¡Buena, Berlu, coño! ¡Me cago en 10! ¡Nada vez! ¡Buena, Berlu! ¡Huimos! ¡Otro, otro! ¡Rampa uno! ¡Putísima everrenda, la sultánica! ¡Rampa, rampa! ¡Hola, hola! ¡Qué mucho me ha dado! ¡Rampa, rampa! ¡Buena! ¡Let's go! ¡Nadie deo, apas! ¡Nadie deo, rampa, eh! ¡Uno, rampa! ¡Han traído un guacuay! ¡Ojo, cuidado! ¡Me placean, eh! ¡Moleo arriba! ¡Es piñea! ¡No, pala! ¡Hostia! ¡Vale, entran, eh! ¡Uno, medio! ¡Guau! ¡Cuidado, medio, cuidao, medio, franco! ¡Medio, medio, medio! ¡Uah! ¿Pero el lobo cómo va? ¡Tú, eh, Berl, juega más safe, eh, Tito! Eh, apoyo desde corta, apoyo desde corta. En A, en A. ¡No te creo, tío! Se dan medio una. ¡La se dan B, la se dan B! ¡La se dan B dos veces! ¡Nadie rampa, nadie rampa! ¡GTB, GTB! ¡GTB! ¡Estoy blind, estoy blind! ¡No veo nada, no veo nada, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Es B! ¡Bueno! ¡Es B o no hablar, eh! ¡Es B, es B! ¡Me han dado, sí! ¡Chilo hemos dicho que entran B! ¡Uno backside! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Tenéis AK por ahí, eh! ¡Banco, banco! ¡Y corta, corta, tocao! ¡Corta, tocao! ¡Corta, tocao! ¡Corta, tocao! ¡Bomb has been planned! ¡Oh, los otros, puto banco, bro! ¡Joder! ¡NT, NT! ¡Va, chavales! ¡Metele un botón mid! ¡Vale! ¡Vale! ¡Has leo, apas! ¡Aguanta! ¡Hay uno en medio, eh! ¡Vale! ¡Mal, Molo! ¡Muerto, uno! ¡Mueno, RUBI! ¡Mueno, Rampa! ¡Otro, RIVA! ¡Pero, pero, pero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Voy! ¡Abajo, bro! ¡No, no, no! ¡No hagas eso, RUBI! ¡No hagas eso, eh! ¡Están ratas! ¡Están ratas! ¡Uno, Rampa, uno, Rampa, uno, Rampa y uno, Palacio! ¡Lo veo! 1 palacio Palacio y ratas Palacio y ratas Estoy en jungla Voy a picar en medio Tiene la bomba, Mickey ¿Cómo no muere? A un tiro, a un tiro a medio, bro A un tiro Ábrete, ábrete Buena Este se hubiese quedado quieto ¿Todo piñón? Laseo a medio, ¿eh? Muerto, uno rota Nada, nada, nada 1-1, todo minuto 1 palacio, entra, muerto La de izquierda, donde Toma la bomba Rotating, joder, que es la tuya, ¿eh? Está bien, pero está bien Llego por set, ¿eh? Tengo la bomba aquí, chaval, ¿eh? Llego por set, hijo Ya, 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 sí, estoy mirando con Héctor No le veo Te tengo yo palas Palacio, palacio, palacio ¡Pero abajo, abajo, que te ha entrado! Rampa Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Escriz arriba Lo matan, lo matan Rampa, rampa Rampa y palacio, rampa Rampa Vale Lo matan Huceo con Useo medio Desplaseo detrás No, no, no hace col... Vaya Hay gente en B, hay gente en B, eh Bueno, no muerto ¿No hay otros banneros? Remoleo, remoleo, rupe ¿ earthquake tuamente? Me matan Me aguantan, haciendo por detrás Me voy Cuidado ratas, en ratas he escuchado gente también Vale, vale, me voy a ventanas y miro Toda de esa parte Yo me voy a... Me voy a tickets Desde tickets te voy a tener para, perro Ve a 3 de vida, eh Te flasheo, Miki, aguanta Va No he visto a nadie en ratas No le veo, no le veo Te tiro humo Vuelvo a pillar info Unos ratas Meto el humo Está ahí arriba, eh Arriba, pusea, pusea Cuidado las ratas Justo deja de mirar Puedo teneros yo jungla desde aquí, Rubi Vete, tú apoyará Yo tengo esto No sé, yo tengo jungla Vete A, porque en A tienen que mirar conector y rampa Rubi, ya sabes por qué están aquí Este señor y el berro Muerto uno aquí Punto, punto, punto Punto tocado, va reventado Vamos Me voy, eh Ayudarme Nada, top mid, palas sale uno Tengo palas yo, yo tengo palas Y sale Muerto uno abajo Uh, otro rubi Me cago en 10, palas uno y el otro rampa, no? Estaba rampa No, top mid, top mid, top mid Vale, hold de A Es 0 que me ha matado, es 0 No, top mid, eh ¿Alguien tiene medio? Vale, palas Tocao Se ha ido para atrás, eh Me voy para atrás O sea, voy a por él Vale Se va Se va Con la bomba, eh Vale, vale, yo tengo B Bueno Bomba ahí, bomba ahí Bomba voy En su spawn Voy para allá, eh Va a ir dos a una bala, eh Cuidado No la lien, Vicky, no ¿Dónde está la bomba, eh? La bomba está aquí, en palas Vale, voy por rampa Medio no le veo Vicky, que la bomba está en palas Ya, ya, voy para allá, voy para allá Tío, no le veo A falta de 20 segundos Está pillando info Tengo rampa Aquí lo he escuchado Vale, voy para allá Veo por aquí Voy para allá, Rubi No sé si ha sido el Mickey o Igual lo has escuchado en medio, eh Tú ¿Eh? Fuera de tiempo, eh Fuera de tiempo se le pusea Fuera de tiempo Vale Yo no voy a ir, eh Voy a, voy a, voy a Voy a Buena, buena, buena Me veo No le veo No le veo en ti Aquí hay una K, eh ¿Vale, está ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otro? Tengo ratas Uy, va, otro Entra, 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 entra Entra, 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 entra Me dao Me dao Qué hostia Gentea Hola Hostia, perdón Dos más, dos más rampa Dos Más rampa Me escondo Bomba ya Uno Tetris Dos, los dos ahí, los dos Me abro Moleo Tetris, ahí va No, 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 ti Me cago en diez Con molear Tetris, bro O sea, Tetris Le comemos ya, le comemos Juntos, siguientes juntos ¡Buena! Me quedo deep, eh Me quedo deep, eh Sí, quédate deep mirando su base Bueno, Berru Y ahora pa' atrás, ahora pa' atrás Ahora pa' atrás Ya has matado a uno pa' atrás ahora Plasea en B creo, eh Plasea a media Y tenme rampa Cuarto Buena Te voy a plasear rampa ahora Berru Ponte cerca Vale Ya Vale, tengo control de medio Cuidado Cuidado Quédate a una rampa, eh Quédate a una rampa, eh Quédate a una rampa Nada ratas Nada ratas Ojo por medio, chavales Tenerme con Héctor, porfa Tenerme con... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú escóndete, Berru Tú escóndete Yo estoy en rampa puxado Ya estamos, ahí estás bien Le levantamos Nada aquí Rampa, tocaos Vamos 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 Aguanta que tengo molo Vale Unos tetris Aguantar, eh Dame un sec Tetris uno, así Moleo default Default sale De paga con pala Buena Plaseo tetris Que buena Poncho Piar aca Piar cositas Piar cositas Piar cositas Voy a intentar pickear el medio con vosotros, eh Vale Eh, gente ve, gente ve Ve, ve a fuego, a fuego, a fuego Suéctod A un tiro A un tiro, a un tiro, choque En a pass Tiene, 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 tiene Tiene, tiene Tocao, tocao Le tiró molo, le tiró molo a camion Seguro que esta camion Vamos a ver Vamos a ver Si señor Gente rampa Gente rampa O meo pala O meo pala Vale Moleo rampa y voy a tenerlo desde Desde aquí Yo tengo con Y porta Que no me maten otra vez Una rampa Rampa a fuego y palas también chavales Que no me salgan berrú Que no me puedes matar antes que lo veas tu No saben No saben De los valentín no me lo creo que no lo sepan Y de los wolf van vamos Rampa ya Rampa palacio Muerto rampa Muerto palas Otro palas Nice Bueno Tengo pala Tengo pala Muerto Buena Ve nada eh Ve nada Pero No entiendo Por que no lo ponen Quieren restart de la ronda Reseteamos la ronda Venga dale Rusearlo eh Te flaseo Te flaseo berrú y voy contigo después Te tomo lo palacio Vale Ahí a la flash Nadie mid Miki Miki Gente A Miki cabrón quedate en mi hijo de puta tío Reventado muerto Te apoyo tommi Pero por que ruseas tu Tú has ruseado a Miki He dicho berrú y Osea berrú y el rubi Ah luego He entendido que yo lusease ahí Y el rubi solo no Otro otro Eh palacio Cuarto Cuarto palacio Cuarto palacio Cuarto palacio y bomba Me quedo aquí en suspawn deep Vale Me quedo deep en suspawn Dale Pues a ver por donde viene Está en el humo tío Buena Me dio B Me matan B Me moquean con Hay uno fuera ya tío Uno B apas Uno B apas Lo visto Entra en llave apas Entra en llave el tiri Me mata Muy tocado No Ander Toca un link Voy por apps Voy por apps Muy corta eh Vale aguanta voy por apps Tienes una arriba Tienes una arriba La has visto en ventana No hay En ventana Seguro Tengo una en banco Ni punto Vale Está bien Está bien Está bien También juegan Va Los grillos por palacio Los cinco Vamos los cinco El puto grillo por palacio Que sigan los grillos Esos putos grillos Ahí se lo explicamos Dale Vamos los grillos Los putos grillos De palacio No han stop No han vipiado palacio El día de hoy Y llegan los putísimos grillos Los grillos alpinos Ahí están Los grillos Uno por jungla 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 CT Lleva un par de varillas Jungla uno Jungla 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 ¡Vamoooos! Espera no salgas Aguanta 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 rapid Acuérdate Ellos la juegan primero Y luego nosotros He tirado el humo He tirado el humo Meto flash corta y entro Vale Entrando call Vale Meto molly jungle Vale No veo nada Shai, ojo CT Han estackeado B Han estackeado B ¡Se ha marcado el lobo! 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 ¡Uuuuuh! Jungla Ahí acá enfrente Fran Ahí en el cadáver Bueno ¡Estoy bueno! Con Héctor, con Héctor ya Elderas Entran eh Muertos hay Buena Uno cerca allá Tu derecha Rubi ¡Se voy yo! ¡Ooooh! Muy Andi por aquí Un poco de bullito Le he dejado hasta disparar eh No stop No stop Te apago Rubi No, en curgo tocado y en banco banco. Otro forex, otro forex. Nice, nice. Muerto, muerto, muerto. Ni la ventana de cocina. Estamos ahí, estamos bien. Uno cocina ya, cocina uno. Hay uno corta, puede ser. Sí, puede ser uno short. Toma, Miki, Miki, ¿quién por ahí? Muerto, corta. Nice, nice. ¡Y detrás de la Axe, Axe, Axe! ¡Sí! ¡Muerto! Buena, buena. ¡Siempre rápido, siempre atento! ¡No se había colado el lobo! Hay unos mis tocado, de mis dos piñas. Va una bala, literal. ¡No! Muerto, a parte B. Me ha pillado con la utilidad en la mano, bro. Muerto, a parte B. Puseando uno. Está en CT, está en CT el tocado, en CT el tocado. ¡En CT, 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 CT jondío! Anda, pa corta, pa corta. Muerto. Muerto. Vale, voy para... ¡Punto, punto! ¡El Wolfan, tú! ¡Había jodido! ¡Había jodido! ¡Había jodido! ¡Buena! Se pensaba que íbamos a plantar default que ha plantado pa corta. Una más, tú, va, una más, eh. No. Sí, sí, sí. Sí, pero no se espera que flote. Sí, pero no se espera que flote. Ja, ja, ja. Ahora va caído ahí más tarde que yo sabiese. Vale, ojo, eh. ¡No! ¡Había jodido! ¡Te he visto el casco, hijo de puta! ¡Para ve, para ve, para ve! ¡Para ve, para ve! ¡Del Tiri, del Tiri! ¡Sabía que era el Lugo! Uno en medio, tío. ¿Estoy en B? La cabeza del humo me da. Estoy en B. Hay uno mapas, uno side ahora, side. ¡Ah! No solo. ¿Jungla uno? Hay uno en jungla. NP, NP. En blanca ahora. Plant funding. Plant funding. Plant funding. Se nueve balas, eh, nueve balas. Chill, chill, chill. ¡Guau! ¡Aguanta tiempo tiempo! ¡No defusa, no defusa! ¿Le das otra vez, eh, Miki? ¡Está defusando! ¡Bueno! No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! ¡GG! 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 ¡Está de f***, está de f***! vengo ahora voy a hacerme una